¡Los quiebre, los quiebre, los quiebre! ¡Una bulla! ¡Wow! Quiero... A todos los médicos que aguanten el Aguilar Paz ¡El Aguilar Paz, señoras y señores! Este es el ambiente, este es el ambiente ¡Gabriela Salazar! ¡Gabriela Salazar a bailar puntita, mi amor! ¡Eh! 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 ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eh! 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 ¡Ay, Gabriela Salazar! Este es el ambiente que se vive Estamos espectacular Estamos al 100% con el corazón en la mano El pueblo catracho, qué rico ser catracho Oíme esta muchachita de estar Pero con una sonrisota ¡Mire, solo mire, 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 mire! ¡Eh! El Tomorazán, ve el talento Realmente me deja Pero anodadada Porque se lo disfrutan Están representando a su instituto De la mejor manera Y a nosotros nos encanta el reloj Así es, bueno, ya casi llegando al Estadio Nacional Este colegio lleva, le voy a contar Que lleva más de 20 minutos aquí No sé por qué no han avanzado 20 minutos aquí Y siguen con la misma energía, Gabriela Salazar El sol está ya pegando un poquito Esperamos que se hidraten bien realmente ¿Por qué? Porque todavía falta más colegios Pero, ¿qué le parece de verdad Las palillonas de este instituto? Me encantan, me encantan Están guapísimas todas Con una sonrisota Con la mejor actitud Y yo sé que todos nuestros televidentes Nuestros cafezosos Se las están gozando Y se hacen sentir Como que estuvieran acá Viviendo con nosotros Así es Y tenemos una paliona también Que se subió a nuestro escenario En nuestro escenario También tenemos una paliona El ambiente fenomenal Mire, cariño Con permisito Le voy a quitar un poquito Ay, es que el calor está Está a flor Mire, ahorita ya se siente bastante El calorcito de Gabriela Salazar ¿Cuál es su nombre? Daniela Daniela Ya ratitos están pues Haciendo la presentación ¿Cómo se siente? ¿Todavía tiene energía Para terminar, culminar Y dar lo mejor todavía Porque falta el estar? Claro que sí Obvio ¿Quiere saludar a alguien? No ¿Su familia? ¿La acompaña su familia? Mi mami ¿Anda por acá? No, mi hermana anda Muy bien Hay que pedirle que le dé agüita Porque ya se mira que está Muy bien, muy bien Espectacular Gabriela Salazar Seguimos en vivo Con una querida Gracias a la vivienda De capital Y entre y seguidora nosotros Un saludito que quieran mandar ¿Cómo han sentido los depiles? Muy buenos Muy buenos La verdad es que este año Se superó Se superó en todo aspecto Y pues Viendo este colegio Que también me formó Me siento enamorada Espectacular ¿Espera algún colegio adicional En especial? No ¿Cuántos años estamos cumpliendo? 201 ¡Eso! 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 Muy bien ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Seguimos Seguimos transmitiendo Ahora, Gabriela Salazar Téngame ¿Me puede enseñar un pasito nada más? Yo nunca pude utilizar la bastuta ¿Me puede enseñar solo un pasito? Porque soy varón Pero Enséñeme algo Es uno fácil Ese no es Gabriela, tome Yo quiero ver a Elton Morazán Veamos si Elton Morazán La ha dado Definitivamente no Vamos a ver Que le están enseñando Dice que primero va a levantar la piernita Está enseñando pierna Cuidado Le golpea el ojo a alguien ¡Eso! 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 Yo no salí No salí Depilando nunca ¿Usted sí? Eh... No Como no viajé al colegio No tuve el privilegio ¿Cómo? Mire, ya Naú dice que yo le dé Por aquí Sí, ya le va a dar Pero con las pomponeras Con las pomponeras Bueno, este es el ambiente No sé si nos movemos para atrás Naú un poquito Vamos Vamos a ver La banda Permiso, cariño Permiso, permiso ¿Cuál es tu nombre? ¡Roma el pavón! ¿Cómo se siente? En este día, espectáculo Me siento con las picadas Se viene todavía falta el extraño nacional Pero tenemos energía todavía para estar Y dar lo mejor siempre Ahora, ¿cuántos integrantes? ¿Cuántos integrantes tienen? Son 32 32 Muy bien ¿Hace cuánto se pusieron? Empezamos el 27 de agosto Con un gran reto Y el 15 en nuestras espaldas Pero gracias a Dios Logramos solventar la situación Son uno de los institutos más esperados Tenemos llenos, total Las orillas Miren, nosotros estamos Con la cobertura Desde las 5.45 Y han sido uno de los colegios Que más han sido vistos Bueno, me siento privilegiado Libres, soberanos e independientes Así es, Dios mío Gracias, muchísimas gracias Vamos a ver la banda Gabriela Salazar Vamos a agarrarnos ahí Yo quiero entrevistar a esta mujer guapísima El Tomorazán Hojaso, bello, precioso Que me diga cómo la está viviendo Cómo la está sintiendo Pues estamos muy felices De volver a desfilar Después de tanto tiempo Volver a las calles Después de pandemia Después de tantos sacrificios Están acá ustedes como colegio ¿Cuál es la expectativa? Se ha sentido que lo han dado todo Obviamente como buenos representantes Así es, hemos sentido que estamos dando todo E intentamos seguir dándolo todo Perfecto Y bueno, el Tomorazán Este ha sido el ambiente para todos nosotros Y ahora regresamos a Estudios Porque hay más información Pero no se puede despegar de la pantalla de BTB Porque aún queda muchísimo colegio Mucha información Ambiente único que les traemos Solamente en el mejor canal, BTB Porque en BTB somos todos, señoras y señores Vamos a este estudio con el ánimo al 100% Vamos Vamos